Hemos convocado para presentar lo que es el Mundial de Club de Fútbol Sub-17. Tengo que agradecerle a Manolo Sanchis que nos acompañe en esta rueda de prensa y donde además tengo que agradecerle el hecho de que se haya fijado en Fuenlabrada a la hora de realizar este evento deportivo. Evento que por otra parte es importante para nosotros y es importante para la ciudad. El hecho de que se celebre en Fuenlabrada y en instalaciones municipales y destacar varias cosas que me parecen determinantes. Esto también tiene que ver con la gran apuesta que hay por el fútbol en nuestra ciudad, no solamente representado por el club de fútbol Fuenlabrada, sino también por los diferentes clubes de nuestra ciudad, que hace que en este momento sean unas ciudades donde la práctica del fútbol sea mayor. Tengo que destacar en este caso que se va a celebrar en el campo municipal de la Aldehuela, que como saben también todas y todos ustedes recientemente ha sido remodelado lo que es el tapiz de césped, por lo tanto va a cubrir con esto las necesidades para hacer esta competición. Y por último destacar el elenco de equipos que van a participar en esta competición, desde el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Deportivo La Coruña, Rayo Vallecano, el Club Atlético Nacional de Colombia, el Corintia, la Sociedad Esportiva Palmeiras de Brasil, el Club Sporting Cristal de Perú y el Tokushima Ortiz de Japón. Por lo tanto creo que va a ser de interés general de los vecinos y vecinas de Fuenlabrada y va a poner durante estos días a nuestra ciudad en el primer lugar de lo que es una competición deportiva de estas características en el tema de Sud-17. Por mi parte finalizar y como empezaba, reiterando mi agradecimiento a Manolo Sánchez que se vaya a celebrar este evento en Fuenlabrada, para nosotros es un valor añadido importantísimo el hecho de que se haga aquí, porque hay una experiencia ya de años anteriores en cuanto a otras localidades que se ha podido realizar y que siempre ha contado con una gran participación y un éxito importante de convocatoria a nivel deportivo. La verdad es que ha sido muy fácil llegar a Fuenlabrada las condiciones que nos ha puesto todo el personal del Ayuntamiento y toda la gente que tiene Fuenlabrada dedicada al mundo del deporte por instalaciones o por llevar la regencia del deporte en la población, nos lo ha puesto tan fácil que no había otra solución que apostar por Fuenlabrada como la sede y además sede única del Mundial. A mí me gustaría dar dos o tres pinceladas que yo creo que hacen a este Mundial un tanto especial. Lo primero es la grandísima importancia que tienen los valores a la hora del diseño del torneo. El respeto de los valores está incluido dentro del reglamento, influye en la clasificación de los equipos dentro de los distintos estados del propio torneo, en la fase previa y luego en las fases finales. Y se lo exigimos, que es algo que ya lo sabe también el Ayuntamiento, tanto dentro del terreno de juego como fuera. Todos los equipos están hospedados en la población o en sus alrededores y lo que queremos es que sea una fiesta de fútbol, no solo cuando los jugadores están en el campo, sino cuando están disfrutando de la ciudad de Fuenlabrada. Somos también bastante innovadores, o por lo menos nos gusta intentarlo, en cuanto a reglamento. Y habrá un par de normas o tres que difieran de lo que es el reglamento habitual del Fútbol 11 con la referencia de FIFA. Las intentaremos explicar y para que las podáis comunicar por un envío que será el jefe de prensa. Pero os anticipo que una de las cosas que queremos hacer es eliminar dentro de lo posible el doble castigo. ¿Sabéis esa frase famosa de penalti y expulsión? Pues nos parece que ya suficiente castigo es una de las dos cosas como para que se acabe un partido prácticamente aplicando las dos. Esto lo hemos consultado con el Colegio de Árbitros de la Comunidad de Madrid y están de acuerdo. Y luego hay otra norma que yo creo que esta sí que es novedosa del todo y es que nunca había entendido muy bien por qué se limitaba a tres los cambios cuando el entrenador cuenta con siete chavales en el banquillo. Una explicación lógica era que si se hacían muchos cambios el tiempo se paraba y se interrumpía el ritmo del partido y hemos decidido hacer una mezcla de lo que sería el balonmano con cambios sin parar el partido. Y se podrán hacer siete. La única limitación es que ningún jugador podrá ser cambiado dos veces. O sea, cada entrenador va a poder utilizar sus siete jugadores de banquillo siempre que los cambios los haga sin interrumpir el juego con dos excepciones, que serán una lesión o el cambio del portero. Esto creo que es importante que lo sepáis porque va a modificar un poco el transcurrir del partido y porque sería bueno que la gente que vaya al estadio lo conozca de antemano. También lo hemos consensuado con el Colegio de Árbitros de la Comunidad de Madrid que les ha gustado mucho la idea. Igual que anteriormente introdujimos hace ya muchos años la posibilidad de un minuto que este año se contempla en función de la temperatura en cada medio tiempo a los 20 minutos y a los 60 minutos un minuto de descanso para que los jugadores se hidraten y eso también ha tenido bastante éxito. Pues nos parece que esta puede ser una medida quién sabe si para aplicar el fútbol profesional en breves fechas. Y luego dar una pequeña explicación de por qué 17 años. Nosotros hemos navegado en muchos torneos alrededor de los 14, 15 hasta los 19 años y nos parece que los 17 es el punto último en el que los grandes jugadores todavía están sostenidos en la cantera. A partir de los 18, la mayoría de ellos, mi caso fue uno de ellos o casi todos los de la quinta al buitre, ya estaban en el primer equipo. Entonces, haciendo un barrido y con la experiencia de muchos años nos dimos cuenta que a los 17 esos grandes jugadores todavía los vamos a tener aquí. Y de hecho veréis, y es uno de los grandes alicientes del torneo, que hacer seguimiento a todos aquellos que destaquen será divertido porque el plazo de un año, incluso menos, pueden estar en sus primeros equipos. Por lo demás, estoy ilusionadísimo con el desarrollo del torneo en Fuenlabrada. Me comentan que es una ciudad que vive con muchísima pasión el fútbol. Este es un fútbol, como decía un amigo mío, en estado puro. Y cualquier oportunidad que he tenido a lo largo de estos años que llevo ya retirado del jugador, en los que me he podido involucrar en la organización de algunos de estos eventos, lo he hecho y con muchísimo agrado. Nada más, alcalde, muchas gracias. Y muchas gracias a la población de Fuenlabrada.